Muy particular porque arrancará con el clásico que va a disputar Juventud Antoniana con Gimnasia y Tiro, el santo que será local en ese partido y que aparentemente por lo que ha trascendido en estas últimas horas se daría con público. Hizo un esfuerzo la dirigencia del santo para levantar esta sanción que había partido a raíz de los incidentes que se dieron cuando Juventud jugó con Central en el torneo pasado, en la temporada pasada, y tenía una sanción, una pena de jugar tres partidos en condición de local sin público, además de pagar 500 entradas por partido. Lo cierto es que se hizo un esfuerzo y de esta manera la sanción quedará en suspenso. Ahora habrá que ver dónde se jugará el clásico, teniendo en cuenta que el partido será el 24 de agosto y un día antes, el 23 de agosto, en el Marte Arena estarán jugando los Pumas frente a Sudáfrica. ¿Cómo quedará el campo de juego después? ¿Se podrá jugar en Lerma y San Luis? Bueno, serán noticias que nos iremos enterando con el correr de las horas, teniendo en cuenta que también será una decisión de la policía. Y a partir de eso, saber si se jugará con público local y visitante. Lo digo, si se juega en Lerma y San Luis. Lo dicho, 24 de agosto arranca este torneo para los salteños. Juventud será local de Gimnasia y Tiro, en una fecha que tendrá a San Jorge jugando frente a San Martín de Tucumán, a Mitre de Santiago del Estero jugando frente a Unión a Conquija de Catamarca y a Zapla de Jujuy jugando frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Esa será la fecha inicial de este torneo argentino A o ex-argentino A, uno se ha acostumbrado ya, Federal A, que tendrá el segundo clásico allá por la fecha 8, el 5 de octubre, cuando Gimnasia y Tiro sea local en el Gigante del Norte de Juventud Antoniana. Las primeras tres fechas, es largo, el fixture son 14, los capítulos que tendrá este Federal A. Bueno, las primeras fechas tendrán a Juventud y Gimnasia en el clásico, lo dicho, el 24 de agosto, ese mismo mes, pero el 31 Central Córdoba estará jugando con Juventud Antoniana y Gimnasia estará jugando con Mitre de Santiago del Estero. En la tercera fecha, el 7 de septiembre, San Jorge será local de Gimnasia y Tiro y Juventud Antoniana estará recibiendo a Zapla, así será el comienzo de este torneo para los equipos salteños. En cuanto al formato, ascenderán los cinco primeros, recordemos que son cinco zonas, los cinco primeros de cada una de las zonas estarán ascendiendo de manera directa y luego se dará una instancia llamada Playoff. Quienes clasificarán el segundo, tercero y cuarto de cada zona más el mejor quinto. Será un grupo de 16 equipos que se irán eliminando de manera directa y cuando queden dos equipos en esa eliminación serán los últimos dos ascensos que se darán. Los últimos dos equipos que queden con vida en esa instancia de Playoff serán los que ascenderán a una categoría superior. Siete ascensos los que otorga entonces este torneo y los salteños con Amistoso de por medio porque se vendrá el aperitivo que será Gimnasia y Tiro Juventud Antoniana el 10 de agosto mientras que el 17 de agosto estará jugando Gimnasia y Tiro frente a Central Norte. Estos encuentros se disputarán en el Monumental de calle Vicente López. Bueno, y vamos a hablar también del futuro del...